Nos vamos a el contacto con Daniela Pérez, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Amtron. Buen día, Daniela. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, buenos días, Fernando. Bueno, ¿qué nos podés contar con respecto a las últimas novedades del Comité de Emergencia Sanitaria? Horarios de comercio para hoy y mañana, ya lo habíamos dicho, pero vale la pena reiterarlo. ¿Lo de mañana se mantiene de 8 a 12.30? Sí, así es. Es el horario que rige para todos los comercios. 12.30 se tendría que estar cortando la actividad comercial y por la tarde todo cerrado. Bien, Daniela. ¿Y el sábado y el domingo reiteramos lo que habíamos dicho también? Sábado el horario sería hasta las 4 de la tarde y el domingo todo cerrado? Sábado normal, lo que nosotros llamamos normal es hasta las 16. Después los deliveries pueden continuar hasta las 10 horas lo que es delivery de comida. Y el día domingo todo cerrado. Bueno, ¿qué rubros, qué actividades se puede llegar a liberar a partir del próximo lunes, Daniela? Bueno, estamos a la espera de la conferencia de prensa del presidente, que bueno, hay muchos rumores acerca de qué es lo que puede llegar a pasar, que puede llegar a liberar otros rubros, pero bueno, estamos todos pendientes de los anuncios para ver y readaptarnos a las nuevas medidas que dicen. Bien. Recordemos, Hernán... No, te decía que no va a haber una habilitación local de algún rubro específico, sino que va a depender de lo que anuncie el gobierno nacional. Exacto, lo que plantean es que va a ser paulatino. Dentro de esos paulatinos vamos a ver qué rubros incluyen. O sea que, por ejemplo, la semana pasada incluyeron todo lo que son industria. Entonces, bueno, queremos ver si abre otra rama u otro rubro para ver cómo nos vamos adaptando. Y lo que tiene que ver con industrias, ¿cómo lo están terminando de diagramar pensando en la actividad a partir del próximo lunes aquí en nuestra ciudad, Daniela? Bueno, lo que respecta netamente a industrias, lo hemos dividido en dos. Unas son las que se encuentran dentro del parque industrial y otras son las que están todavía dentro de la ciudad. Para las que están dentro del área industrial, el horario es de 5.30 a 15 horas. Ese es el horario de jornada laboral. Dentro de ese horario, cada dueño de industria adaptará sus horarios. Puede ser que haga todo el horario completo, como puede ser que haga menos horas. Bien. Y después, para las industrias que están dentro de la ciudad, hemos establecido el horario de 8 a 15. Por una cuestión de convivencia con los vecinos, porque no pueden iniciar actividades 5.30 de la mañana cuando los vecinos todavía están durmiendo o descansando. ¿Esto lo establecieron ustedes o lo hicieron de manera conjunta con el centro? ¿Esto, bueno, Marcela Silvi, forma parte del Comité de Emergencia y ha sido una decisión conjunta del Comité de Emergencia. Obvio que Marcela trae la voz de toda la rama industrial. Reitérame los horarios, por favor, para los dos segmentos, digamos, para las empresas que están dentro del área y las que están dentro de la ciudad. Dentro del área industrial, de 5.30 a 15. Sí. Y dentro de la ciudad, de 8 a 15. Y en cuanto a personal, ¿eso lo va a disponer cada empresa? ¿Con qué cantidad de personal va a trabajar, Daniela? Sí. Cada empresa, más allá de las medidas que deben tomar en cuanto a higiene y a resguardo del personal, cada empresa ha ordenado sus horarios dentro de estos rangos que nosotros establecimos. ¿Han establecido ustedes un máximo de personal para cada empresa? A ver, ¿no puede superar tanta cantidad de personal? Eso lo han organizado dentro del centro. Bueno, Marcela, en un arduo labor con todos los industriales, se han organizado y, bueno, han trabajado sobre esa temática, más que nada por el distanciamiento entre los operarios y en la forma en que van a operar, a que sí, bueno, esto lo han trabajado ellos en conjunto y la verdad que, bueno, esperamos que funcione y que sea de la manera más ordenada. Algunos rubros que, por ejemplo, nos consultaban, sobre todo lo que tiene que ver a lo mejor con librerías, también insumos para lo que tienen que ser con descartables, ¿eso está previsto? ¿Ustedes están hablando de ese tema? Nosotros nos han llegado cartas de los rubros de librería, también de lo que son descartables. Sabemos que algunos no están cumpliendo, lo debemos decir, porque nos gustaría poder decir que todos están haciendo caso y no es así. Entonces, la semana que viene, esperando las medidas que dicte el Gobierno Nacional, vamos a establecer un día para cada rubro, sobre todo las librerías, porque sabemos que las escuelas han dado tareas y los chicos tienen que ir a buscar las fotocopias para hacer sus tareas. Entonces, vamos a establecer un día para que abran las librerías, otro día para los descartables, que son los que abastecen mayormente a las roticerías y así poder dejarlos trabajar al menos de alguna forma. Perfecto. Daniela, recién nos consultaban también, volviendo al tema industrias, para que los operarios lleguen hasta el sector del área industrial, la calle Flotron va a continuar cortada, así en ruta 15, ¿los operarios se van a tener que manejar por lo que es la bicicenda para llegar hasta el área? Sí, déjame aclarar, Hernán, que a partir del lunes, con el inicio de la actividad industrial, se suma un control más, que va a estar frente al área industrial, en lo que es el ingreso, va a estar integrado por la policía, por personal de tránsito y por personal de maestranza. Allí se van a controlar más que nada lo que son los proveedores que vienen de afuera, a base de las industrias, que le va a hacer un control con respecto a los permisos y a la higiene de los vehículos. Hoy hemos estado hablando con el jefe de la regional de Las Rosas para poder armar en conjunto este control y poder mantener los dos controles sobre ruta 9. El único ingreso al área industrial en vehículos es por la ruta 9. El resto, en bicicleta o en moto, es por las bicisendas. Lo que sí recomendamos, que sucede mucho, es que a veces algunos van colgados de los vehículos, uno que va en bicicleta se cuelga de un auto y llega así. Y recordemos que no solamente esto está mal y no corresponde, sino que tampoco lo van a permitir en los controles que circulen de esa forma. Hablando de acceso, ayer la gente nos comentaba que en el acceso por calle Yair, ruta 15 Yair, ya la gente, el propio paso de vehículos había dejado ese acceso casi habilitado, sin el montículo de tierra. Esto ustedes lo fueron a ver, se ha colocado más tierra, se armó otra vez el montículo. Ha tenido que ser repuesto ya dos o tres veces por una cuestión, sobre todo con las motos. Las motos pasan por los costados, desplazan la tierra y ingresan por así. El municipio ayer, por la tarde, lo estuvo reconstruyendo y ha sido cerrado nuevamente. Bien, perfecto. Te paso algunas consultas, Daniela, que mientras vos estás hablando nos están llegando a nuestro teléfono. Y tiene que ver, puntualmente nos llegan varias relacionadas al rubro de albañiles y de la construcción, que bueno, son una de las cosas que durante esta semana ya era como que estaba permitido poder trabajar. Nos preguntan qué pasa con eso, si pueden trabajar ya, si necesitan algún permiso. Nosotros lo hemos leído y debatido también en el Comité de Emergencia, si bien se han permitido que los corralones estén abiertos y se ha abierto al rubro de que son gasistas, electricistas, albañilerías, plomeros, habla específicamente el decreto de urgencia. O sea, todo lo que podamos referir en cuanto o encuadrar a urgencia dentro de esos rubros están permitidos. Fuera de eso, no están permitidos. A veces sabemos que mucha gente depende de los trabajos de albañilería, que hay muchísima gente que está en ese rubro, pero lamentablemente el decreto es bastante claro con respecto a eso y solamente habilita emergencia. O sea que hasta ahora ese rubro, digamos, sería parcialmente habilitado, por decirlo de alguna forma. Está parcialmente, exactamente. Otra de las consultas que nos llegan son a raíz de diferentes profesionales, tanto del seguro, contadores, nos dicen qué pasa, si se van a habilitar de algún modo ese tipo de rubros. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos esperando los anuncios del día domingo para ver cómo nos seguimos manejando con todos los otros rubros que faltan. Sabemos, por ejemplo, bueno, las tiendas están cerradas, que aún no han sido incluidas, como otros rubros también que aún permanecen cerrados. Bueno, queremos escuchar a ver qué es lo que dice el presidente para ver cómo nos manejamos de ahora en adelante. Este tipo de rubros igualmente a lo mejor desde su domicilio pueden continuar trabajando a puertas cerradas. ¿Qué pasa con las cobranzas? ¿Las tienen que hacer de alguna manera en particular, o sea, por transferencias? Lo que son cobranzas, hay dos tipos. Las cobranzas, hay muchas empresas que hacen el cobro a domicilio, por ejemplo, los clubes y otras empresas. Nosotros lo que pedimos es que al menos tramiten el permiso o que la entidad para la cual trabajan les emita un permiso de circulación. Más que nada porque la policía se ha puesto, digamos, bastante estricto y en lo que es el último decreto que emitió la provincia manifiesta que la policía debe solicitar los permisos para poder circular en la vía pública. Aquí nos dicen carpintería y talleres mecánicos. Con respecto a talleres mecánicos, creo que, bueno, vamos a esperar los anuncios del presidente, pero estaba estipulado quizás que a lo mejor los talleres mecánicos pudieran tener una habilitación para empezar a trabajar a partir del lunes. Reitera, habrá que esperar los anuncios del domingo. Talleres mecánicos y comerías, dijeron ayer en un comunicado. Talleres mecánicos y comerías, bueno. Exactamente. Nosotros sabemos, por ejemplo, se ha habilitado. El sector agropecuario está trabajando, la gente del campo. Si tiene una pinchadura o se la rompió alguna maquinaria, son parte de la cadena que hace al funcionamiento del sector agropecuario. Entonces, ante cualquier inquietud, ante cualquier emergencia, tienen que auxiliarlo. Es decir, es un rubro que está parcialmente habilitado. Bueno, muy bien. Perfecto. Creo que con esto ya tenemos casi... Ah, y una pregunta. Esta es recurrente. Me río porque es recurrente, pero por eso... ¿Qué pasa con las pelucarías? Porque otra vez nos están preguntando. Antes te lo tengo que consultar. ¿Con las pelucarías? Sí. No, no se puede. No se puede. No, 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 no. A ver, aquí nos están llegando un montón de... Porque recién me están preguntando, así que... Por eso, yo... Hacemos una referencia a los países que han tenido las mayores crisis. La pelucaría, por un hecho del contacto estrecho que tienen entre las personas, ha sido uno de los rubros que último se ha habilitado. Claro. A que sí, bueno, tenemos que seguir esperando. Bueno, muy bien. Así que bueno, van a tener que seguir esperando. Arreglar sin casa. ¿No? Arreglar sin casa. Sí, 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 sí. Empezar a solicitar turno desde ahora, más o menos, para la peluquera después, porque va a haber... Mínimo, mínimo. Sí, sí, en ese sentido sí. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.